Buenas tardes a todos, bienvenidos. Nos trae aquí a colación la presentación del libro Imagen, Identidad y Morena en el Fleto Ungaritano de cuya autora está aquí presente Elena Moreno Pulido y a continuación voy a cederle la palabra a don Vicente Castañeda, co-director de la colección. Buenas tardes, en primer lugar muchas gracias por venir. Siempre la presentación del libro es un acto muy agradable. Como ustedes saben, es el primer libro que se presenta en una nueva colección, en la cual tenemos mucha ilusión, que se llama Atlante, Estudio de Arqueología, Prehistoria y Historia Marítima, una colección que pretende profundizar lo que sería la reconstrucción histórica a través fundamentalmente de los vestigios materiales y que tiene como objetivo a medio plazo conseguir el sello de calidad en ediciones académicas. Y para ello, bueno, pues, estamos trabajando y buscando aquellas monografías, aquellos libros que pueden cumplir con ese objetivo último que es el que queremos alcanzar. Es una, como les decía, una colección que acabo de comenzar, presentamos el primer volumen, el primer libro, ya tenemos en prensa el segundo, que está relacionado con aspectos del urbanismo de la edad de Romano, un libro también tremendamente interesante y, como les digo, relacionado fundamentalmente con ese objetivo último de conseguir ese sello de calidad. Yo voy a ser, quiero ser muy breve, realmente el protagonismo hoy aquí es de la autora, que tenemos aquí presente, y ustedes estarán deseando escucharla. Yo solamente agradecer, ¿no?, soy una persona agradecida, agradecer por un lado al antiguo director del Servicio de Publicaciones por habernos invitado a participar en esta aventura y al mismo tiempo también agradecer al actual director del Servicio de Publicaciones pues dejarnos continuar con esta aventura, con esta pequeña locura que esperemos que, como les decía, a corto plazo podamos conseguir ese objetivo y eso es lo que hemos planteado. Muchísimas gracias, Vicente. A continuación tiene la palabra José Juan Díaz, también co-director de la colección. Buenas tardes a todos. Simplemente, pues, dar las gracias, como ha dicho mi compañero Vicente, pues al Servicio de Publicaciones, en este caso, a la persona de su director, por la idea de llevar a cabo esta colección que comienza ahora con este primer número y en la que esperamos que, tanto investigadores de la propia universidad, como sobre todo investigadores también de otras universidades, tanto españolas como extranjeras, pues puedan venir a Cádiz y puedan encontrar en la Editorial RUCA pues un espacio para la publicación de sus investigaciones. En este sentido, como ha comentado el profesor Castañeda, pues la línea editorial de esta colección Atlante, pues está enfocada desde el punto de vista diacrónico, desde la prehistoria hasta prácticamente la edad moderna. Para ello se ha confeccionado un comité científico especialista que venga a dar rigor también a lo que sería la presentación de propuestas y en la que todos los estudios que tengan a cabo tienen un hilo conductor que es el mar. El mar como centro neurálgico de investigación y su interacción con el ser humano. En ese sentido, como todos saben, desde la Universidad de Cádiz se ha planteado la interacción con el mar como una de las líneas prioritarias de desarrollo, de investigación de los ejes prioritarios y en este caso, pues esta colección de monografías pues da luz a este tipo de líneas de carácter histórico de este tipo de temáticas de carácter histórico en las que, como digo, puede verse cumplido nuestros anhelos de poder publicar todo tipo de investigaciones relacionadas con esta temática. Y sin nada, pues doy las gracias y sobre todo también a la profesora Moreno Colido con su magnífico trabajo del rato. Muchas gracias, José Juárez. A continuación, tengo la palabra a la verdadera por los protagonistas que nos va a dar luz sobre el contenido y los objetivos del trabajo que hoy presentamos. Tiene la palabra y la Moreno Colido. Muchísimas gracias, el mecán, muchísimas gracias a los directores de la publicación, de la colección, muchísimas gracias también al director de la editorial de la OCA. El libro en sí, como os decía, tiene tres palabras, imagen, identidad y moneda, luego un contexto que es el fruto inaditano. No es el título que llevaba la tesis doctoral, que era mucho más largo y quizás más alto, más aséptico, como la tesis doctoral necesita, pero para mí, para el libro, prefería utilizar esas tres palabras que son las que condensan muy bien lo que hay en el contenido, que era imagen, esa iconografía que me ha gustado a mí desde los inicios, que lleva el arte, que lleva la expresión de la sociedad a través de ese suporte, esa identidad que está manifestando a través de la imagen y luego la moneda que, como digo, es el protagonista, porque es la que va de mano en mano, es la que condensa imágenes de poder, imágenes de la propia sociedad, de la ciudad, y del gavento. El contenido del libro se centra únicamente en esa parte iconográfica que fue el cuido de la oración y la tesis doctoral, que fue el estudio de esa imagen, de esa ecolografía de la área del estrecho. Como veis, hay diez capítulos que se dividen fácilmente. El primero es una especie de introducción sobre cuál es lo que nos vamos a encontrar dentro del libro, una especie de resumen. Luego tenéis tres capítulos dedicados a Mercar Heracles. Luego ya vamos con los símbolos vegetales, animales, las divinidades y los símbolos relacionados con Roma. El capítulo ocho, como veis, tiene un especial interés en la parte marítima, con esas divinidades que son específicamente las divinidades del mar, que son el trono y el océano, en el caso de la moneda del estrecho. A través de la imagen conseguimos ver que las propias sociedades, las propias ciudades que apuñan moneda en el estrecho utilizaban o elegían imágenes para implicarse a sí mismas que representaban esa identidad oriental y occidental a la vez que caracteriza a esa de la humanidad. El libro intenta analizar por medioambientalmente cada una de esas imágenes y centrándose principalmente en aquellas que son más abundantes o que se repiten más. Os traigo aquí una pequeña opinión de cuáles eran las imágenes que mayormente se utilizaron en esta área, que fueron, como veis, el cargacle, las espigas y los atunes. No lo pienso que sean el lugar donde explicarlo, pero os traigo aquí un poco de algunas imágenes para que sea una apertura de boca para aquellos que quieran adentrarse un poco más en ello en el libro. Lo que vais a ver es un análisis de por qué se eligen estos iconos y con qué otros iconos se están relacionando y cómo podemos ver al final de hacer todo un discurso identitario, religioso, ideológico, político y económico a través de la moneda y de su imagen. Aquí tenéis a Anit como diosa de frugíferas o de las espigas, ahí tenéis imágenes de monedas magníficas, creo que he querido coger algunas que me hacía mucho la atención, sobre el mercado de la vid, que sería el estandarte, el dios estandarte, el Fertu y de la truidad. No es sólo en los atún, en las espigas y en el carro que vais a encontrar en el libro, vais a ver muchas divinidades, vais a ver muchas representaciones de animales como delfines, los caballos, qué significa el toro, el jabalí, el águila, que encontraréis todo eso en el libro. Y a aquellos que les guste la parte de la religiosidad en la antigüedad veréis cómo estas mismas divinidades tienen presentaciones púnicas que luego van transformándose con el tiempo en dioses romanos. Tenemos ese sincretismo a través de mí. Y sin más, os vuelvo a agradecer vuestra presencia y vuestra invitación y nada, os animo a que leáis un libro si queréis. Muchísimas gracias, Elena. A continuación, te da la palabra don José María Olívar, director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Letras. Bueno, buenas tardes ya. Antes que nada, os dar las gracias a la Facultad de Filosofía y Letras representada aquí por su decano, por acoger este acto en esta facultad y también, por supuesto, felicitar en lugar a la autora del libro que ya le felicité en su momento, pero es momento de hacerlo ahora públicamente y felicitarla además por varios motivos que yo quería presentar. En primer lugar, por haber llegado hasta aquí, porque el proceso de publicación no es un libro no es sencillo, sino que llega con un protocolo, un flujo editorial, una serie de etapas que incluye previamente el trabajo de investigación que ya se haya hecho previamente o el trabajo que se haya hecho antes de escribir el libro, luego el proceso de evaluación, que tenemos un proceso de evaluación interno dentro de la propia universidad y luego un proceso de evaluación por pares con especialistas externos de otras universidades y de otras instancias para asegurar de alguna manera que lo que se publica realmente sea algo de valor y bueno, que hablar después de todo el proceso de correcciones, maquetación, pruebas de imprenta, en fin, que hasta llegar hasta aquí es un largo camino y yo creo que el hecho de llegar ya en sí mismo encierta un mérito y merece una solicitación. Por otro lado, también destacar que no es fácil abrir una nueva colección, creo que en algún momento de Aurena te habrá dado cierto vértigo y cierta responsabilidad iniciar algo, romper el fuego siempre produce un cierto vértigo y entonces ahí pues resaltar y felicitar la valentía de haberse lanzado a ser la primera de esta colección. Y luego, en tercer lugar, también por el producto final que nos trae, que yo creo que en un aula tú estás hablando de la investigación tuya, yo creo que esto es mucho más que una tesis, una tesis como tal no se podía haber publicado en el servicio de publicaciones, no publicamos tesis. Creo que esto es una re-elaboración, una maduración, una destilación, yo que soy químico que hizo mucho el lenguaje, un destilado de ese conocimiento que tú has adquirido y que tan importante es en la universidad, que tenemos una parte de la faceta de investigar, pero tenemos otra faceta muy importante que es la de divulgar, de difundir nuestros conocimientos a cuanta más gente mejor. Y este libro no es un libro meramente para especialistas, un libro academicista, sino un libro que está en una lectura, yo que no soy especialista en lo leído y me interesa el tema y creo que está abordado, es una re-elaboración que va mucho más de la tesis. En otro ámbito como en la ciencia que tiene el tema de las patentes, nuestra tarea dentro de las ciencias sociales, nuestra tarea de transferencia es justamente esta, la más importante, difundir al público en general y ahí es donde entra en juego el servicio de publicaciones como vehículo para canonizar ese tipo de trabajos que pueden ser de interés para una población amplia, no solamente para una población heredita. Bueno, por tanto, también quiero agradecer a los directores de la colección por haberse visto inmersos en emprender este largo camino que se inicia ahora y al cual yo le auguro unos éxitos magníficos, de hecho, creo que no podía haber comenzado mejor que con este libro, con lo cual yo pienso que los equipos que se plantearon y que ya en su página web consta que les tomo la palabra que dentro de mucho solicitarán el servicio de calidad, estoy muy seguro que van a negar esos éxitos porque este libro va a estar muy bien el camino. Para mí... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video